El presidente Trump cuestionó una supuesta decisión de Obama. El presidente Donald Trump aseguró que el exmandatario Barack Obama dio trato preferencial a 2,500 inmigrantes iraníes para otorgarles la ciudadanía durante la firma del acuerdo nuclear, en 2015. Sin embargo, la página de confirmación de hechos Snopes.com buscó información sobre los dichos del presidente Trump y encontró que más de 23,000 personas de origen iraní obtuvieron la ciudadanía o la residencia legal permanente ese año, pero no hay pruebas de que 2,500 recibieran un trato preferencial. Solo que la administración Obama otorgó la ciudadanía, durante la terrible negociación del Tratado de Irán, a 2,500 iraníes, incluso a funcionarios del gobierno. ¿Qué tan grande, y malo, es eso? cuestionó el presidente Trump. Just out that the Obama administration granted citizenship during the terrible iraní deal negotiation to 2,500 iraníes, including to government officials. How big and bad, is that Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. Juli 3, 2018 Snopes indicó que el republicano repitió el 3 de julio una historia de Fox News un día antes, sosteniendo que la administración anterior había otorgado esos beneficios migratorios. Aunado a ello, la afirmación fue hecha inicialmente por el político iraní Ojiat al-Islam Mojzaba Zolnour y fue citada por Fars, un medio de comunicación en persa con confiabilidad cuestionable que a menudo se describe como un cuasi portavoz del gobierno iraní. El conservador Zolnour, que está en el círculo íntimo de la yatolá Ali Khamenei, agregó, debería establecerse exactamente qué niños de qué autoridades viven en los Estados Unidos y han recibido la ciudadanía o la residencia. No está claro, donde Zolnour, quien es un crítico del presidente iraní Hassan Rouhani y es considerado un conservador de línea dura, se le ocurrió la cifra de 2,500 y tampoco Fox News proporcionó información adicional. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, 10,344 iraníes se convirtieron en ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos en 2015, mientras que 13,114 personas obtuvieron la residencia legal permanente. Jeffrey Prescott, director senior del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Obama, respondió al reclamo con un tuit que decía que la declaración del presidente Trump era «absurda y falsa». This is an absurd and false allegation. It shouldn't be lost on anyone that this is a case of Donald Trump, parro team Fox News, which is peddling the claims of an iranian hardliner. Https 2.2. barra barra t.co barra oaxe lmmc jeffrey prescott arroba jeffrey prescott julie 3, 2018 con los datos analizados de ambas partes, Snopes no logró señalar si la historia es falsa o casi imposible de probar. Ministro apostólico que apoyó a Trump ahora enfrenta la deportación. 6 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 ICE detiene a padre frente a sus hijas en I. 6 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas leonisa con costura invisible que no. 4 de julio de 2018 ¿Puedo solicitar la visa U si fui víctima de un crimen hace 7 años? 7 de julio de 2018 Las mejores 4 ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 ¿No sabían lo que era ver la luz del día? 5 de julio de 2018 Los 8 mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Pence con Trump Nunca aboliremos ICE 6 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Pentágono aún procesa solicitudes de programa que da acceso a ciudadanía. 6 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Juez pide al gobierno la lista de niños separados de 7 de julio de 2018 Los 4 mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Eustis ajusta políticas para referir casos de inmigrantes a ICE 6 de julio de 2018 10 de julio de 2018